Hola, hola, soy Sonia Cáceres, hago parte de Karol Academy. Hoy vamos a elaborar unos hermosos aretes en Soutash, espero les guste. Para nuestros aretes de Soutash, versión carnaval, vamos a necesitar extras de dos colores. Recuerden que pueden utilizar los colores que deseen. Vamos a necesitar cordones de Soutash, recuerden, colores de su preferencia. Vamos a necesitar candela, silicona líquida, tela, tijeras dragón, cristales, stone, setting con argolla y nuestro paño de trabajo. Vamos, manos a la obra. Vamos a iniciar nuestros aretes de Soutash. Soutash, cortamos un pedazo de tela negra y tomamos nuestro cristal elegido. Recuerden que en los colores de los cristales, los cortones y el strass puede ser la elección de ustedes. Tomamos el cristal y ponemos silicona líquida en la parte de atrás. Y la pegamos en el centro de la tela. Hacemos presión, que bien pegado nuestro cristal. Y vamos a empezar con los cordones de Soutash. Entonces, miren, yo he cortado esta medida. Tomo los cordones y los ubico acá. Esta es la medida. Dejando cuatro deditos hacia arriba después del cristal. Entonces, tomo la silicona líquida y voy a ponerla, voy a esparcir acá alrededor. Esparcir acá. Y empiezo con el color verde. Luego el fucsia. Luego este verde. Y miren lo que hago. Me ayudo con una pinzita. O si tienen un palillito también lo pueden hacer. Voy cerrando, voy cerrando. La idea es que quede bien cerradito. Tomamos nuestro strass y, miren, ponemos pegamento. Vamos a esparcir acá pegamento. Alrededor. Y ponemos nuestro strass. Y cortamos el exceso. Tomamos nuevamente la silicona y vamos a pegar acá. Vamos a esparcir acá. Alrededor. Y tomamos. Cordón azul. Cordón rojo. Y cordón azul. Unimos acá. Tomamos nuestras tijeras dragón. Y vamos a cortar todo el borde. Todo el exceso de tela. Solo la tela. No vamos a cortar los cordones. Solo cortamos la tela. Tomamos la candela. Y vamos quemando. Ponemos acá atrás silicona líquida. Recuerden que es súper importante esparcir muy bien. Y vamos acá. Entonces, vamos a hacer acá una orejita. Y vamos a hacer acá, este lado, la otra orejita. Cortamos el exceso de cordón. Y vamos a tomar este cristal. Ponemos silicona. Y lo vamos a pegar acá. Acá pegamos nuestro cristal. Tomamos nuevamente un trozo de tela. Nuestro segundo cristal. Lo pegamos. Presionamos. Y lo pegamos. Ponemos silicona líquida. Alrededor. Y tomamos cordón. Fucsia. Verde. Y lila. Y pegamos acá. Tomamos la silicona líquida. Pegamos. Vamos a esparcir acá. Silicona. Y pasamos. Ponemos el estraz azul. Y cortamos acá. Silicona líquida. Esparcimos. Tomamos. Nuevamente los cordones. Se pueden ayudar con un palillito. Una pinzita. Para que no vayan a embarrar los cordones. De silicona. Pasamos silicona líquida acá en el borde. Y vamos a pegar nuestro estraz lila. Nuevamente. Silicona líquida. Y. Ponemos. Ya pegamos nuestros cordones. Ahora vamos a tomar las tijeritas. Y cortamos el exceso de tela. Y. 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 Ahora sí cortamos el exceso de cordón. Cortamos los cordones. Y. Ponemos pegamento. Como silicona. Esparcimos. Y este lo subimos acá. Y hacemos presión. Podemos cortar un poco más de cordones. Y. Y. Bueno. Miren como va quedando nuestro arete. Tomamos nuestro setín. Con argolla. Y. Cordón de azutaje. Vamos a quemar una puntita. pasamos por la argolla que en la mitad ponemos acá pegamento ponemos pegamento y las unimos ponemos silicona líquida nuevamente acá y lo pegamos a nuestro arete hacemos presión pasamos silicona líquida vamos a ponerle silicona líquida a todo nuestro arete recuerden importante que esparzan bien la silicona tomamos tela y lo pegamos super importante que hagamos presión y cortamos todo el exceso de tela pasamos candela y todo el borde y así queda nuestro par de aretes en su tach versión carnaval espero les haya gustado nuestro vídeo no olviden suscribirse a nuestro canal darle clic en la campanita y seguirme en mis redes sociales como Sonia Cáceres Raya al Piso Accesorios y Sonia Cáceres Raya al Piso Masterclass ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!